Música Saludos Armada Freaker En 1996 se estrenó una de mis películas favoritas Fue muy criticada por aquel entonces porque era una americanada Cosa que si en ciertos puntos es una americanada Pero yo esa americanada la defiendo y es Independence Day La defiendo porque por ejemplo es que los americanos lo hacen todo Bueno claro es que si Roswell estuviera en Rusia Y lo hacen los americanos diría joder que Pero claro es que Roswell está en Estados Unidos Hay a 51 en Estados Unidos pues normal Normal que los americanos sean los que tengan la potestad de decir Pues hacemos esto y esto y esto ¿no? Porque ellos tienen la nave, ellos tienen pues esos conocimientos Por respecto al platillo volante que se estrelló Bien, aquella película me pareció brutal O sea de hecho me sigue pareciendo la mejor película De una invasión extraterrestre que se haya hecho jamás Jamás 20 años después nos vienen con Independence Day Contra Ataque Independence Day 2 Y yo estoy como un crío de 15 años Porque yo por aquel entonces tenía 15 años Yo como un crío de 15 años He ido al cine a ver Independence Day 2 Y bueno, aquí tenéis la crítica Bueno pues me tiene sentimientos encontrados esta cinta Y os voy a explicar por qué La película cuenta la historia No voy a hacer spoiler, ojo, ¿vale? No hay spoiler Cuenta la historia de que 20 años justos además también Después de los sucesos de la primera Pues los humanos hemos conseguido Fusionar la tecnología extraterrestre con nuestra tecnología Y crear unos sistemas avanzados de combate Por si volvieran los extraterrestres Cosa que evidentemente en la película vuelven También ellos han tenido 20 años para prepararse Así que la batalla se espera épica Pero ahí está la primera cosa que yo le veo No es épica, le falta algo O sea, no tiene ese epicismo que tendría que tener La primera era increíble O sea, cómo llegaban las naves Nosotros, cómo nos comportábamos Mientras pasaba lo que pasaba Serán amigos, serán enemigos Qué es lo que está ocurriendo O sea, la primera lo veo todo muy real O sea, es como si realmente hubiera una inversión extraterrestre en la Tierra Es como realmente nos comportaríamos O sea, es una película seria Con toques cómicos Con unas escenas de acción impecables La destrucción de las ciudades Luego el primer combate que hacemos Que nos dan pa'l pelo Luego el segundo combate La resolución de la película ¿Vale? Sin embargo, todo eso aquí falla Llega la nave Y la nave por ser enormemente grande Genera una destrucción Porque tiene como su propio campo gravitacional Pero luego las batallas Los combates están como Como muy rápidas Como que Le falta Le falta eso de la primera película ¿Vale? Aparte de que Esta cinta yo la veo O sea, la primera como os he comentado Era una película seria Con toques cómicos Sobre todo con el personaje de Will Smith O el personaje del padre de De este De Jet Goblin Y aquí La veo al contrario La veo que es como una película cómica Que intenta ser seria Le han metido demasiado Chascarrillos Que muchos de ellos Te quedas en Casi todos Te quedas en plan de ¿Eh? No hace No hace gracia No, no, no hace gracia Si tiene escenas de combates Muy chulas Pero Ni tienen la duración Que tenían los combates De la primera película Ni tampoco es No sé No sé si me Si me vais pillando No sé No sé explicarlo O sea No sé si me Si mi explicación Está haciendo que vosotros lo entendéis Porque no me estoy enterando ni yo Es una cosa Es una cosa difícil de explicar ¿No? El epicismo Que para ti ¿Qué es épico? Pues Esta película le falta eso Le falta epicismo Luego Copiar A lo mejor es un homenaje Pero copiar Bastantes fragmentos De la primera película Digamos que esta película Es una película diferente Porque la trama va por otro sitio Si es una invasión extraterrestre Como la primera Pero los extraterrestres Vienen de otro palo Vienen de otro rollo ¿No? Y además hay otra trama por ahí Que Es otra cosa Sin embargo Siendo otra cosa Te copian escenas De la primera película Tenemos el El discurso presidencial Patriótico Para ensalzar a las masas Tenemos lo del calamar Que le enreda al cuello Y se pone a hablar Disparando a los cristales Para acabar con el calamar Y muchísimas Muchísimas más escenas Que dices Pero si es que esto Lo he visto en la primera Una cosa es que quieras Llevar lo de la primera A esta segunda Pero otra cosa es De que cojas Las mismas escenas Y las cuadres aquí Entonces le falta Lo que es Eso, ¿no? O sea, es Como una película diferente Pero pillando Muchísimas cosas De la primera película Aparte de que La trama Se la ve Como una especie De puente Si es resolutiva Si empieza y acaba Pero da la sensación Como que es un puente ¿Os acordáis de Los Vengadores La era de Ultrón? Pues es un estilo De Es un estilo así Es Está bien Pero Como que te están preparando Para lo que ha de venir Como que aquí Como que es una especie De prólogo, ¿no? Es Mirad esto Pero lo que va a venir Es Es como un anuncio Es como un tráiler De dos horas De lo que tiene que llegar Aún así La película Me ha parecido Brutarísima Me ha parecido Alucinante He disfrutado Como un niño No la he disfrutado tanto Como la primera película Digamos que si esto Fuera un baremo Donde aquí está Mi película favorita Que es Piratas del Caribe Y aquí tenemos Guerra Mundial Z Y Batman y Robin Independes de Y está en esta posición Y esta Pues la tenemos aquí ¿Vale? O sea Está muy bien Pero la fallan cosas Una de las cosas Que más me ha gustado También son los actores El que hayan recuperado Actores antiguos Para esta película También Esto Mucho me recordó Al episodio 7 De Star Wars El poner actores antiguos Pero como puente Dando el relevo A las nuevas generaciones Que es lo que tenemos aquí O sea Aparecen los antiguos Pero dando el relevo A las nuevas generaciones Que es lo que va a pasar Con estos nuevos personajes Se ha criticado mucho Will Smith Es que si no sale Will Smith Es caca De verdad Después de las últimas Películas que estaba haciendo Will Smith Si no sale Will Smith No mola Yo creo que todo lo contrario Will Smith últimamente Estaba que no estaba Está con el tema De su hijo Metiéndolo por vena Se ha descuidado Y hace Hace unas cosas O sea Yo After Earth Me quiero arrancar los ojos Todavía Bueno Pues Will Smith No sale Pero no se le echa de menos La película funciona Perfectamente sin él De hecho Yo prefiero que no esté Por lo que os voy a decir ahora Uno de los protagonistas Es el hijo de Will Smith No el real No el real Sino Un actor Que han hecho Como que es el hijo De Will Smith Que era el que salía De la primera película Que era el niño Pues eso Will Smith Te cuentan De que murió Haciendo unas pruebas Con estos híbridos De aviones Entonces claro El hijo es Seré tan bueno Como mi padre No sé qué O sea Es un conflicto interior Que tiene él Por el tema De que Tiene Tiene todo el mundo Idealizado Al personaje De Will Smith Hasta el extremo De hecho Hay una escena En la que van a la Casa Blanca Y tienen un pedazo De retrato De Will Smith Y dices tú Adiós madre Claro O sea No se han olvidado Del personaje Porque podíamos decir No se han olvidado Del personaje Y después Lo que hizo la primera No En ningún momento Se han olvidado Del personaje Will Smith Está presente Le nombran muchísimo Salen fotografías Salen retratos Creo que Uno de los hospitales Que sale Tiene el nombre De él O sea El personaje Existió No se han olvidado Es un héroe de guerra Y su hijo Está De que él Siempre como que Está a la sombra Y que él Vale Pero como que Él se siente Que está por debajo De lo que hizo su padre O sea Genial Realmente Me parece genial Porque yo No quería A Will Smith En esta película No le quería No le quería Después de lo que está haciendo No le quería Veremos en Suicide Squad Si me convence Otra vez Will Smith Si me vuelvo a enamorar De él Porque Y mi tío Tío Últimamente No Últimamente No Efectos especiales Los efectos especiales Son digamos Como Transformers ¿Qué tiene que ver Transformers en esto? Bien Ahora lo vais a entender Los efectos especiales Si os habéis dado cuenta Muchas veces cantan Notas el CGI Es ¿Vale? Sin embargo por ejemplo Veis Transformers Que os puede gustar O no os puede gustar La película Pero los efectos especiales Parece realmente Que los robots están ahí No parecen hechos por ordenador Parece que realmente Están en la película Aquí pasa lo mismo Los bichos Los bichos Si cantan un pelín Pero lo que son Las naves Y todo Perfecto Perfecto Parece que están Ahí las naves Parece que están Haciendo combates reales O sea Por los efectos especiales Es alucinante también Conclusión Si os gustó La primera película Os va a gustar esta Si la primera película No os gustó Olvidaos Completamente Completamente Porque vais a encontrar Las mismas similitudes Con esta película Siendo encima Más carente en otras cosas Y copiando en otras Entonces La originalidad Se quedó en la primera Esta es Un refrito Es una especie de No es remake Porque es una secuela Pero Joder Podría pasar por un remake Porque es prácticamente La primera película Hecha con más medios Entonces Si no os gustó La primera película Olvidaos de ver la segunda Si os gustó la primera Os va a gustar mucho La segunda Pero No es la primera Evidentemente Verla Verla Y si la podéis ver en el cine Muchísimo mejor Porque es Claro Todo tan Tan enorme Las naves tan enormes Los bichos Todo Bueno 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 Eso es Eso es Una gozada Una gozada Y la vais a disfrutar Como lo que es Una película palomitera De verano Si no hay que pensar más Unos extraterrestres Vienen a la Tierra A decirnos Hasta aquí ¿Para qué más? ¿Para qué más? No se necesita Nada más Pues nada amigos Esto ha sido Todo por hoy Y ya nos vemos En siguientes vídeos Friki saludos ¿Para qué más?